El padre de una de mis postulantes o candidatas a novia dice que la gente se reúne en una esquina como si fuese una secta. Yo le comentaba que debe ser una secta dolarizada y siempre algo del dólar hay, me dice. Y sí, bueno, en eso estamos, en esos dilemas estamos y en esos dilemas andamos.